Ya no me hagas sufrir si no sientes nada Ya no me trates así, dímelo a mi cara Si es que tu ya no me amas Si es que tu ya no me extrañas Ya no me hagas sufrir si no sientes nada Ya no me trates así, dímelo a mi cara Si es que tu ya no me amas Si es que tu ya no me extrañas Morena por tu novio suelto para Sería incapaz de lastimar de mi alma Ahora que tu me hables de traición Sería incapaz de jugar con tu corazón No te siento yo porque es amor de verdad Siento como late mi corazón genial Y para poderte asegurar yo me tuve que inspirar Si es que tu ya no me hagas sufrir si no sientes nada Ya no me trates así, dímelo a mi cara Si es que tu ya no me amas Si es que tu ya no me extrañas Ya no me hagas sufrir si no sientes nada Ya no me trates así, dímelo a mi cara Si es que tu ya no me amas Si es que tu ya no me extrañas Y yo te dije que con el máster Si es que tu ya no me extrañas Si es que tu ya no me extrañas Si es que tu ya no me extrañas Para una historia de nuestra vida Yo a ti poderte redactar Y confesarte que a mi No me da vergüenza De lo nuestro hablar No, porque te amo Y si es pecado No, porque te amo Ya no me hagas sufrir si no sientes nada Ya no me trates así, dímelo a mi cara Si es que tu ya no me amas Si es que tu ya no me extrañas Ya no me hagas sufrir si no sientes nada Ya no me trates así, dímelo a mi cara Si es que tu ya no me amas Si es que tu ya no me extrañas